Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del 9 de Pentáculos y el 7 de Copas en la lectura del Tarot. El 9 de Pentáculos representa la realización, la estabilidad y el éxito material. Esta carta indica que has alcanzado tus metas financieras y estás disfrutando de los frutos de tu arduo trabajo. También puede simbolizar la independencia y la seguridad en ti mismo. El 7 de Copas es una carta de ilusiones, decisiones difíciles y confusión. Puede indicar que estás soñando despierto o teniendo dificultades para enfrentar la realidad. También puede representar la necesidad de tomar decisiones importantes y enfrentar las consecuencias de tus elecciones. La combinación del 9 de Pentáculos y el 7 de Copas sugiere que has alcanzado el éxito material, pero estás luchando con la indecisión o la falta de claridad en otros aspectos de tu vida. En el amor, puede indicar que estás disfrutando de la estabilidad, pero estás lidiando con ilusiones o conflictos emocionales. En el ámbito profesional, puede señalar que estás en una posición sólida, pero debes enfrentar decisiones difíciles o desafíos que requieren enfoque y claridad. En resumen, la combinación de estas dos cartas destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre el éxito material y la claridad emocional. Es crucial mantener la estabilidad financiera, pero también enfrentar las decisiones difíciles con valentía y determinación en otras áreas de tu vida. Gracias por mirar.